pero bueno si lo haciendo a ver voy a ver que me dice el braulio que se acaba de comer como que si el braulio se ha comido un anuncio a ver vale estoy viendo como que ver transmisión pasame el enlace a ver es tan sencillo en un momento a ver si alcanza a ver lo que pone no, no alcanza a verlo así que fuera no me comí un anuncio bueno el dvd se está abriendo esto lo pongo en charla que bonito que pasa con el dvd que está no veas no con el nuevo asesino plan te pincho con mi cabeza pero no lo conoces porque es de una peli mítica de una saga de pelis antiguas me suena la segunda al igual las otras ya hace tiempo también me suena me suena si te suenan los jugadores los asesinos del rol mataron a una persona y se inspiraron en una escena de la pelicula para que no la escucharan le hicieron algo que estaría en la peli es el riso y claro ya ves la gente como se puso así porque es que los que ven ese tipo de peliculas los que juegan a todos los que juegan los que juegan miralo pero también voy a daltel a un juego en el que tú te creas y en el que tienes que matar físicamente realmente a una persona es como pero estás enfermo estás enfermo ya de hace tiempo no es culpa de que seas jugador o que sabes lo que te quiero decir si menudo pasatiempo te voy a decir ¿no es? hijo de puta que bueno que bueno dice hombre pero bueno a ver Raul a mi me gusta el clip a Psycho a mi también esa de la estrella del baño donde abre la bañera y la mata ¿a quién no? claro en aquel tiempo no estaban acostumbrados a ver según qué enfoques y la gente se asustó mucho porque se esmayó que se piró en medio de la sesión porque no podían con esa escena es la mejor escena que he visto hombre te tiene que gustar este tipo de película y tienes que darte cuenta del cambio que ha habido si tú estuvieras pensado porque había en esa escena está muy bien eso y la han copiado muchos lares así que de chill y trátame mal yo no yo no vale a ver jugad como superviviente y os voy invitando chavales joder se ha metido directo voy a ver quién tiene pastelillos tú estás dentro del juego yo no ¿quieres meterte? esperamos o no no ir a jugar vosotros poco la tarta a sacrificar o me espero a que seamos cuatro si que me espere o la pongo Braulio esperate vale tengo que reparar generadores la ropa es tabú ¿qué dice? ¿quién es Queen? ¿es mi? ¿un amigo tuyo? yo te veo con la ropa que yo traigo y tú me ves con tu ropa ¿en serio? no yo no ¿quién es Queen? ¿es mi? ¿es amiga tuya? ah vale no 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 pasa nada si quiere que ah no quiero jugar con bueno se ha pasado ya tengo que hacer generadores que bueno al de mate se la sudamos ¿qué? literalmente ¿por qué? en plan o sea se la sudamos directamente y se nota es como hacer esto esto y lo otro y ya lo corregiré ya me voy a ver que hago sabes en plan eso ¿en serio? en plan te lo juro vaya y en plan pues nada profesor que no estudia no puedes hablar Brabio por disc digo claro que si no dice nada que no puede todo nada ¿de qué te ríes? solo porque estoy de maderador en un directo de una amiga de hace tiempo pero estoy allí también controlando como el tuyo y está jugando Fortnite y me encanta de la forma en que para mirar para los lados en plan tú sabes cuando estás tan concentrada y tan metido en un juego que miras así para los lados de una vida real como si lo estés haciendo en el juego y yo me estoy partiendo a mí me pasa que en el débil de cuando voy a atacar a alguien yo físicamente también me echo hacia adelante igual en plan yo en supervivencias o modos historias en plan estás tan metido que dices ¿qué haces geando la cabeza? el muñeco no va a girar ya pero es que no puedes evitar es buenísimo no porque me matas yo me río con eso pero son las 2 y media tarde bueno a ver que tengo que hacer generador y también me pasa en otro juego en el desech en el desech me pasaba la última vez que juegue me mató el screen no me rompas no me rompas la general es el maier me rompas o no me rompas todo Voy a hacerlos en la dulce que pueda ¡Mierda! Me ha visto, me ha visto, ¿cómo no me va a ver? ¡No! A ver, despiertan bien pocas luces Eso es tacos, sí Un perro streamer, no puede ser ¿Un perro? Está guaguda, ¿no? Guau guau Literal El capullo se ha venido aquí a mirar Y yo no me puedo curar porque no llevo nada para curarme, pues qué bien Voy a ver si puedo abrir esto de mi cámara No 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 Que cabrón, pobre, ay, mira como te culgan, vale, voy a sacar a Fraudio que tengo, bueno a Fraudio va a sentir casi a Fraudio, ay la madre que se parió, voy a intentarlo, tengo tiempo, me pillo, pues mira, ya la he intentado, mientras me persigue aquí, ay, 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 ay. No, 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 no Ya el vil va como puede. Viene, viene, viene. Acabo de esperar y no quiero. Mira, es que viene. Qué guapa. Has que... Te pago, eso sí. A ver, ese ya lo sabía. No, digo que... Pero está guay. Pero bueno, sí. Me recuerda a la... A la Mei del paladín. Es así una gatita. Ay, mira. Otro cabe de chulo. Qué bueno. Sergio Agli. Yo creo que... Me están buscando más en tu mochila que curándote. Me encantan esas animaciones. Jajaja. A ver, el monedero, la tarjeta... A ver si tienes algo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la he comido. La he comido, la he comido. La he comido. Había un... Una cosa esa, ¿no? Un tótem. Un tótem. Sí. Ha salido de mala hostia, eh. Me cago en. Un tótem. Un tótem. Un tótem. No veas, no que mierda da el... Mal que el Majors. Un tótem. Un tótem. Un tótem. Un tótem. Un tótem. Un tótem, tío. Lo tendrá en plan visionado algo. Joder, deja que hagamos nuestro trabajo, tío. Bueno, da igual, te han hecho tres motores que te joroven, chaval. O sea, que te vienen por el viento. Mira, 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 la Mech va a intentarlo también. Olé, la van a pillar. Algo que se lleva. No, 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 no. Vuelves a salir del tronco. Vuelves a salir del tronco. No, no era eso lo que pasaba. ¿Tronco? ¿Cómo que Mech? Oh, la hoguera, la hoguera. Ay, Mech, perdón. Era una... La Nea. Hostia, Braulio con Dieres. Pero, ¿y eso por qué? No, no, no. Va con Dieresis en el nombre. ¿Qué? Va con Dieresis. No, pero él se lo ha puesto así. Ah. Digo, what? Soy tan bueno que estaba comiendo sopa mientras me perseguía. No puede ser. Tío, tenemos que jugar más. ¿Pero ya estás mejor Braulio o cómo? No, tengo mis épocas. Todas las bestias estoy un poco bastante sad. Depende de cómo. Hoy he tenido unos encantos con mi madre. Que flipa. Pero es que... Es complicado, es complicado. Que flipa. No puede ser. Hay. Debe. Hay. 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 Tenemos que hacer unas carreras de de lanchas en plan en el fornite Uh, vale, que no nos cuyan, si Pasando de la gente que no es español, vamos a ver Uy, muy creativa, vamos en plan Es verdad, tenemos que hacer un mapa Si, uno que de miedo, tres, cuatro, o no, cinco, seis Habrá algún momento que os diré, voy a hacer una cosa, lo dejo, vuelvo a jugar y cuando acabe, vuelvo Es que no me dará mucho, no tardaré mucho, pero tengo que estar en el directo para hacer una pregunta Me encanta la gente, yo me tiene envidia, es un plan Guau, que envidia por qué ¿Que me estás container? Si, Braulio, lo estoy viviendo, lo estoy expectando Vamos a esperar, vamos a esperar que... Apera, apera, apera Sergio Alti, Basti allí Apera, apera Me encanta Apera Apera, los dos, los dos al lado Eso, haciendo ruido Claro que sí Ole Dice que sí, sí, sí Aún está calentando Braulio está calentando Apera No, no puede ser Me estás mareando, Braulio, cabrón Cabrito Que cabullo Que cabullo, pavo Que perro, madre mía Que bueno En plan, quiero saber por qué me tienen envidia En plan, quiero saber por qué me tienen envidia Es que encima no lo disimulan Es como... Pues nada Cómo no, Rogen hay botiquines Cómo no, Rogen hay botiquines Ya se puede ser ¿Por qué has... Si... Ah, vale Es Braulio Y yo, está dando vueltas en plan What? Me encanta porque me ves a mí jugando Dbd Luego, te ves a ti Y te ves a Braulio Y es como... Es que Braulio... ¿Qué hago? Braulio sabe Aunque a veces... A veces que no juego La pringa Como todo humano Pero sabe Se nota Y encima en player mando O sea... He conocido gente que... Que lo sabía hacer mejor incluso Lástima que en esas partidas Hay algunas que las he pedido otras ¿No? Pero... Hay gente que... Que se ha dejado muy bien Caguitas No mal que me tomo las cosas con humor ¿Por qué? ¿Qué dices eso? ¿Qué te pasa ahora? Por gente en general Ah, ya... Si, la verdad es que conviene... Y con amigos antiguos ¿Qué dices los antiguos? En plan, con amigos desde hace tiempo Que... Que... Por lo que sea la relación ya no... No... Ya, ya no chuta Ya no es la misma Pero bueno... Ya te... Ya te contaré la historia De este grupo Ya es en plan... Que cabrón... Pero sí... ¿Sú? ¿Con ellos? ¿O ellos continuan? No, no... Uno... Uno es... ¿Tenemos que ir a morderle? ¿O qué? Iría bien, pero bueno... ¡No! No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Esta chica... Otra padección, gracias. Braulio, ídolo. Ya, 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 ya. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Está lloviendo, está ahí la ventanita Y encima ahora mi madre limpió en plan toda la zona de la terraza Y es como está todo limpito, en plan no hay cosas por el medio Y como puedes salir y mojarte Y es como Qué gusto Y el olor, tío, el inocito Y es como fresquito, fresquito